A ver... ¿Lo puedo hacer arrodillado yo esto o no? ¿Cómo? Arranco, arranco el rodillo. Maestro, maestro, hacelo como quieras. ¿Sabes si te querés agradecer algo? ¿Querés nadar adentro de un vaso o nadá adentro de un vaso? Esperemos no hacer algo. No, no, que hay lugar seguro. Ahora, ellos tienen la presión que están locos, están locos, pero pueden hacer historia. Yo les hablé a Violance, y con agua. O sea, es historia. Y lo tuyo, la presión, no perdiste nunca. Así es, a ver qué pasa. ¿Quién sopla y quién juega con el agua? ¿Quién de los dos sopla? ¿Vos soplás, José? ¿Querés acomodarte por ahí y vos acomodarte por acá? Perfecto. Agarren los dos, ¿eh? Consejo, agarren los dos. Agarren los dos. ¿Quién sopla? Voy a soplar yo. Sopla usted y usted con el agua. Otro acostumbrado también al agua. ¡Qué lindo! ¡Clásico! El campeón de Weyboard y el campeón de natación. Chicos, qué lindo es esto. Gracias por acompañarnos. Prepárate, desafío. Uno, dos, tres. A ver si podés. Arrancó con todo. Vamos, tiene que pasar la pelota. Ya pasó la primera. Arrancaron bien los chicos. Ahí va Violance también. Están parejos en este momento. Están empatados. Increíles. Metan sin miedo a agua. Metan mucha agua sin miedo. Todo el tiempo agua, agua, agua. Es la única manera de poder ayudarlos. Vienen muy parejos. Escribí en Twitter. ¿Quién querés que gane? No solamente José Luis, sino todo el programa. Impresionante cómo vienen los chicos ahora. Pasaron al frente. Pero vienen muy parejos. Apúrense cuando cae la pelota. No tengan miedo de tirar agua. Excelente. Muy bien ahí, ayudando. ¡Ay, ay, ay! Bien Valeria. Bien, Noelia. Vienen muy parejos. Vienen por un vaso ahora arriba los chicos con el Weyward. ¡Ay, ay, ay! Parejísimo. Agarra otra pelota. Está muy parejo esto. Pasa al frente de Orans. ¡Guarda, guarda! Pasa al frente de Orans. ¡Sí, sí, 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 sí. Impresionante Felicitaciones Acaban de ganar los primeros 25 puntos Seguimos jugando Fuerte el aplauso Gracias